No, yo creo que hay 42 ¿Qué más que me hace? ¡Hostias! Es lo único que tampoco haré Un paseo Un paseo Un paseo Un paseo Gracias Pues vamos a ir Pronto Un paseo Un paseo ¡Quinza! Pueden fallar ¡No! ¡Gas, gas! ¡Gas, gas, gas! ¡Gas, gas, gas, gas! ¡Gas, gas, gas! ¡Vale, estamos muy bien! ¡Todo alto! Sí, vamos a pasarnos. Espera, espera, espera ¡Hanmojes así! ¡Freno, freno, 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 freno! ¡Freno, freno, 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 freno! ¡Freno, freno, 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 freno! ¡Bueno! ¡Bueno, no puedo dejarlo! ¡Bueno, no puedo dejarlo! ¿Qué? ¡Vale, tengo falso! ¡Gas, gas, gas! ¡Gas, gas, gas! ¡Gas, gas, gas, gas! ¡Gas, gas! ¡Vale! ¡Una mamita! Tengo falso, perfecto Fren un poco Un poco más Fren Sí, un poco Vale Están agafados Vale, perfecto Un semilla Perfecto, perfecto Un poco de gas Gas, gas Gas, gas Gas, gas Vale, un semilla Perfecto Como os he dicho, perfecto 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 Vamos a hacer un poco Un poco de gas Un poco más Vale, ya lo he agafado Ya lo he agafado Perfecto Estamos en migo Perfecto Un poco de gas Un poco de gas Un poco de gas Vale Perfecto Estamos en migo Vale Per un poco 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 Vale, ya lo tenemos, perfecto No, no, no Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vamos a ver de gas Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto 2-0 Perfecto Volve, volve Vamos a ver un poco Vale Perfecto 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 Vale, vamos a ver un poco Perfecto 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 Vamos a ver un poco Perfecto 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 Vale, perfecto Perfecto Vamos a ver un poco vamos en el gas vale perfecto tengo que hacer pero un poco 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 ¿cómo no? no vale me doy hombre de gas hombre de gas hombre de gas hombre de gas 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 vamos hostia coño no 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 perfecto vamos 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 perfecto 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 no 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 ¡Vale! ¡Vale, lo doy! ¡Perfecto! ¡Muchumilla es llevado! ¡Llevado, llevado! ¡Exacto! ¡Vamos de gas! ¡Vale! ¡Exacto! ¡Perfecto! ¡Muchumilla! ¡Ven un poco! ¡Ven un poco! ¡Vale! ¡Vale, lo doy! ¡Vale, perfecto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muchumilla! ¡Vale, perfecto! 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 ¡Suscríbete al canal!